Ay mía papá, me muero por la boca, me sufrí de tomar de mi mamita. Pero por qué no pensó eso cuando se metió a robar? Sí, perdón. Usted sabe que si usted no quiere que le pase nada, tiene que dejarte estar robando. Sí, pero voy a ir adelante con esto que pasó, mamá. No, búsqueme la plata, búsqueme la plata. Pero usted va a poner el libro suyo en sacrificio teniéndola a usted. ¿Usted tiene esa plata? No, mamá, ya entré todo. ¿Dónde está? Pero venga, te entreguenme una risa que yo tenía y que yo la tengo. No, yo no voy a ir, sí, pero yo no sé. No, pero ¿para dónde? Vuelve y juega. La misma mujer que en diversas oportunidades ha ingresado a robar a diferentes establecimientos fue sorprendida una vez más cometiendo el delito. Así como también lo hizo en días pasados en el Hospital Regional, en donde sigilosamente intentó robarse un teléfono móvil, quedando registrada en los ojos electrónicos. Esta vez, en horas de la mañana del martes, ingresó a un reconocido restaurante de la zona céntrica del municipio para hurtar algunos elementos del lugar. En cámara de seguridad quedó registrado en el momento en el que llega. Pasa hacia la caja registradora, realiza un recorrido y sigue buscando objetos de valor para luego huir del lugar con el botín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!